No es democrático que se vaya a formar a la cola, es lo único que se me está pidiendo. ¿Por gente como usted? No es democrático. ¿A quién le están tomando los galos? ¿Le doy que me quiero? Sí. ¡En la noche! Mira, ellos tres se están apartando de un lugar, se van ahí y se meten. ¡Ya es su radio! ¡El diagosto! ¡No! ¡Llevamos dos horas! ¡Que ni más que vale! ¡Que ni más que vale! ¡Que ni más que vale! ¡Llevamos dos horas! ¡Que sé, que vale! ¡Me están vendiendo! ¡Hijo químico! ¡Sin vergüenza! ¿Lleva mucho tiempo apartando la voz? ¿Hay que traer radio? ¡Que pase el de cuadros a votar ya! ¡El señor no está guardando su radio! ¡Sin vergüenza! ¡Me saquen al presidente! ¡ ¡Que lo saquen ya! ¡ ¡Que lo saquen con su chegante! ¡No sirve para nada! ¡Está buscando a nosotros! ¡Usted no va a horno así! ¡Quitete usted! ¿A mí no me quita? BLAMP LO ESTÁ QUITANDO PY Más información en www.albertosanitl.com Es una vieja madre. Ya se ve que no, ya se ve que no. Ya se ve que no, ya se ve que no. Ya se ve que no, ya se ve que no. Ya se ve que no, ya se ve que no. Ya se ve que no, ya se ve que no, ya se ve que no. La gente tiene que ver que no está guardando lugares. Llegamos hasta tres horas, aquí se llamaba. Nada más que le vayan a su público. Él tiene la salida. Uno, 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 uno. ¿Cuánto tiempo llevan esperando acá? ¿Qué está metiendo gente? ¿Pero qué está metiendo gente en la fila? ¿Ahora no se dice que le pongan? Sí. ¿Y los que están aquí con los barrios también? Sí, sí, sí. ¿Qué está metiendo gente? ¿Qué está metiendo gente? ¿Qué está metiendo gente? ¿Qué está metiendo gente? ¡Tienes unirante!